Peace up, 8 times Queriendo comprarme el... ¿Cómo se llama? El primer mineral de ELF porque la página española pues como que nunca está, ¿no? Y estoy muy disustada porque no puedo hacer pedidos porque no hay nada de lo que quiero Entonces si no hay nada de lo que quiero es absurdo comprar una cosa nada más, ¿no? Bueno, pues en No Paré el Boutique estaba agotado también el primer mineral de ELF Por favor, reponerlo en la página web española para que yo lo pueda probar Y bueno, pues nada, ya está, me pedí estas cuatro cosas pero todo esto subió, bueno, 23,17 dólares Y bueno, ya tengo otro pedido Lo siento, pero son que son mías Y ya está, y yo entré en la página y ahí estaban pues me las he comprado Y estoy deseando que me llegue Bueno chicas, pues esta es mi compra en No Paré el Boutique Yo os pondré abajo en el cajetín la dirección, la web Pues si queréis entrar y mirar y mirar cositas Y bueno, luego después tengo unas compras hechas en Kiko y también las voy a enseñar ahora, ¿vale? Unas cositas también Que cuando fui pues me apeteció cogerme unas cuantas cosas Ya tenían las sombras normales de Kiko Ya las tenían a precio normal, cosa que me dio un disgusto Porque yo me pregunté a la chica cuando lo fui a comprar la última vez ¿Cuándo acaban las rebajas? Me dijo el 28 de febrero Entonces, pues nada, yo fui a mitad de febrero Y vi que las sombras estaban a 4,90 Y me dijeron que no, que es que eso no es que estaba de rebajas Es que ellas hacen ofertas y bueno, pues que esa oferta se había acabado Entonces, pues me traje menos cositas Porque la verdad No está la cosa como para andar comprando sombras de Kiko a 4,90 Eso me parece un poquito subiditas de precio, la verdad Entonces, ¿qué hice? Pues me cogí Voy a empezar por este cristal, cristal gloss A ver, es que hoy tengo la luz que no sé si me se está viendo bien Si me está viendo mal Muy bien, bueno, a ver chicas A ver si puedo enseñaros mejor las cosas Llevo mucho tiempo sin hacer vídeos Y la verdad me está resultando muy difícil Bueno, vamos a ponerlas dramáticas Me compré este cristal gloss En el tono 0, no, 10 Es así un tono marroncito New, que me gustó en ese momento Voy a ponerlo aquí Es un tono marrón Sí, es parecido al circe de... ¿Cómo se llama? El circe de Nitz Sí, como el color circe Y me gustó Es en este tono así como beige Huele muy bien Y este es el tono número 10 Y me costó, pues... Tres euros Tres euros Si lo tengo aquí en la lista Me costó tres euritos A ver, ¿qué más? No os emocionéis porque no hay mucho más, ¿eh? Hay tres cositas más Y bueno, de las sombras Claro, yo iba pensando Que iban a costarme tres euros Y entonces, pues... Yo no me quería ir sin una sombra Y me costó decidir Pero al final me compré esta Que es la número 114 Efectivamente, la 114 Que es este color Que es como... Un verde Muy oscuro Un verde... ¿Cómo llamaríamos? Un verde... Verde bosque Verde abeto Verde oscuro Me gustaba mucho Pensé que iba a... A pigmentar muy oscuro Pero no Es un tono verde muy... Muy salado Muy guapo A ver, voy a ponerlo el swatch Esta tarde los swatch Me están saliendo bastante mal Por culpa de la luz Mirad Vais a ver este color Que parece que está desvaído Pero es un verde Un verde muy bonito A ver si lo veis ahora mejor No Bueno Dios La que estoy armando hoy Bueno, voy a hacer otra vez el swatch Lo voy a... Mirar Es este verde ¿Ves? Así tornas helado Es un verde muy mono Muy bonito Que me ha gustado bastante Entonces pues nada Esta es la 114 Esta me costó... 4,90 Y ya de estas no me cogí ninguna más Pero voy a esperar Porque total Porque me hizo un pedido A nombrar el boutique de sombras Bastante importante Y creo que por ahora De Kiko pues... Voy a parar Bueno chicas Voy a enseñaros la otra sombrita Esta es la Creme Creme Eyeshadow Sombra en crema Tiene el tono 22 Que me encanta Y bueno Esta es sombra en crema Viendo así que en forma de formato del corazón Doradito Así Cuesta un poco abrirlas ¿Veis? Es así Este dorado tan mono Y bueno La compré porque no sé qué me pasa con el dorado últimamente Pues que me gusta mucho el dorado Es un poco también tono bronce ¿Ves? Es un doradito Tirando a... A bronce Pero bueno El fondo es un dorado No sé la duración de estas sombras en crema No la he probado No puedo deciros Si son duraderas Si son... Muy cremosas Por ejemplo Como podían ser las de Elf Que las de Elf La verdad Tengo que hacer un vídeo hablando de estas sombras en crema de Elf Que bueno Tengo una particular opinión de ellas Ya... Ya haré un vídeo Entonces esta sombrita de Kiko Sí, me costó 2,50 Son muy asequibles Muy bien de precio Pero bueno No sé el resultado De cómo se serán No lo sé Si serán duraderas Supongo que habrá que aplicarlas con primer de sombras Y bueno Entonces esta me costó 2,50 2,50 Y luego me compré una barrita de labios Que esta barrita de labios me ha gustado muchísimo Que es de los colores de Shine Pearl En el tono 191 Que son estos que se parecen a los de Knits Que tienen esta parte de aquí con color Mirad, es este formato Así tan mono Que tiene esto de aquí abajo Al aire Y es este color tan bonito Mirad ¿Ves aquí? Que color es como un naranja coral Rosa coral Bueno Pues luego al ponerlo Queda como transparente Y es un color muy bonito Muy bonito Muy bonito Es como si fuera un gloss Pero un labial Entonces A ver si lo veis Mirad Es este color Es muy mono este Este me ha gustado muchísimo Es mi favorito este Me gusta muchísimo como queda en el labio Este color Es muy mono este Y estos son de los que cuesta Este Costaba 5,90 o algo así Y bueno Estaban rebajados A 3 euros Los olorlistes Shine Pearl 191 Y esto es todo lo que compré en Kiko Ya se acabaron las compras De Kiko Y de Wet n' Wild Chicas Espero que Que os haya gustado Este video de compras De febrero Estoy esperando Cosas nuevas Y cuando las reciba Pues estaré encantada De enseñaroslas Y bueno Quería deciros también Quería deciros Que Voy a quitarme las pinturas Que me he puesto aquí A ver Bueno Quería deciros que Últimamente No estoy mucho por el canal Estoy un poco Estoy pasando Una fase Muy delicada No es nada No tengo No estoy mal de salud Ni muchísimo menos Pero Este familiar Que ya os comenté Pues sigue Sigue igual Y bueno Estamos todos un poco Un poco tristes Un poco De aquella manera Bueno Solamente quería deciros Que gracias por verme Mando un beso muy fuerte A todas mis suscriptoras Y a todas las que os vais A las gracias Por querer formar parte De mi canal Para mi es súper importante Y tengo muchísimas ganas De seguir haciendo videos Y que gracias a vosotras Es por lo que estoy aquí ¿No? Y nada Que no me enrollo El próximo vídeo Va a ser también de compras Y bueno Y de otras cositas más Que estoy Con mucha ilusión De enseñaros Quería deciros Que bueno Ah Y antes que se me olvide Quería deciros Que las uñas Que llevo hoy Me las he hecho Con el color este De la Simple Colors El Cream Pink Que es el neón De la gama neón Que tiene Simple Colors Y me he hecho Me he estampado Estas figuritas A ver si se ven ¿Veis? Estos dibujitos Son de las placas de Essence Con el estampador este Que me he hecho Las figuritas Con este tono Estas figuritas Y estas de aquí Me las he hecho Con este tono plata De Deli Plus Que es el número 80 Y con las placas de Essence Nada Que os mando un beso muy fuerte Que gracias por todo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Bueno que antes de despedirme Hoy no os quiero dejar Quería enseñaros Lo que llevo puesto Por si os interesa Es un vestido Que compré en Lefty Es así Bueno es así Aquí con un lacito Aquí tiene unos botoncitos Tiene un volante Con las espaldas así A ver Y aquí es fruncidito Y bueno no puedo enseñaros Más Porque no tengo sitio Y bueno Pues nada Y este colgante Que llevo de flores No puedo enseñar más ¿Vale? Bueno chicas Pues que os mando Un beso muy fuerte Y hasta pronto